Ahora nos vamos a enfocar en este tema que es la traslación de ejes para eliminar los términos lineales. Y eso nos va a permitir encontrar el centro, la ecuación canónica centrada en un punto de la cónica que sea, la que sea, y los elementos, semiejes, etc. Y a partir de ahí es el análisis que hacíamos en los primeros videos. Nosotros habíamos visto que una cónica bien genérica se podía representar así, alfa por x cuadrado más beta por x y más gamma por y cuadrado más lambda por x, mu por y más nu igual a c. Para hacer esto que vamos a hacer ahora, es muy importante que esto no aparezca. Si ustedes tienen un término con x por y y hacen esto de completar cuadrados, no les va a dar un resultado sencillo. Se les va a mezclar todo. Tienen que hacer primero una rotación para eliminar esto. Eso lo explicamos en el ejercicio anterior, donde también hicimos una traslación. Pasa que ahora nos enfocamos en la traslación. Supongamos que este término ya no existe, que viene directamente así. Yo puedo plantear que, si el nuevo centro está en x, h e y igual a k, bueno, voy a tener un cambio de variable, que no es una transformación lineal, ojo, no se hace con una matriz. A un sistema de coordenadas x' y', un nuevo origen acá, donde x es igual a x' más h, y es igual a y' más h, y si yo reemplazo esto en esta ecuación y opero, puedo eliminar los términos con cierto valor de h y de k, perdón, esto es k, con cierto valor de h y de k, puedo hacer que desaparezca el término en x' y el término en y'. Eso está en la teoría de estas prácticas, de esta práctica 9. Dice que h debe ser igual a menos lambda sobre 2 alfa, y k debe ser igual a menos mu sobre 2 gamma. Pero la verdad es que, para mí es muy mal negocio hacer eso, acordarse de esto, se pueden acordar. Pero después se van a tener que acordar de hacer este cambio de variables, reemplazarlo acá, se va a alargar un poco. Nosotros lo vamos a hacer completando cuadrados. Y completar cuadrados nos va a exigir utilizar este concepto. Miren, cuando teníamos un binomio al cuadrado, o sea, a más b por a más b, si hacíamos toda la distributiva, nos quedaba el primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Esto es un trinomio cuadrado perfecto. Si acá había un menos, me quedaba el primer al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Esta musiquita, ese cantito, el primer al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, les tiene que sonar. Tienen que haberlo escuchado alguna vez, aunque sea en el secundario. Nosotros vamos a usar esta equivalencia para resolver ese problema. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo primero con este ejemplo. Me tiran una ecuación general y me preguntan, ¿qué representa? Fácil. x al cuadrado, término positivo, más y al cuadrado, término positivo, los dos con el mismo coeficiente y los dos positivos, es una circunferencia. Momento. Vamos a ver si es una circunferencia o no. Lo voy a tratar de hacer acá. ¿Sí? Bueno, a ver, voy a escribir esto agrupando las x con las x. x al cuadrado, más 2x, más y al cuadrado, menos 6y, más 110, igual a 0. Ahora, trato de armar con esto un trinomio cuadrado perfecto. Voy a poner x al cuadrado, más el doble producto del primero, y pongo un 1 acá. Total, 2 por 1 es 2. Y le sumo 1 al cuadrado, y le resto 1 al cuadrado. Ya acá, completé un trinomio cuadrado perfecto. Y tuve que agregar menos 1 al cuadrado para que, si nos canceló, llegue a la misma expresión. Si no, estoy alterando la fórmula, la ecuación. Lo mismo voy a hacer acá. Más y al cuadrado, menos 2 por 3, que es el 6, por y, más 3 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, más 110, igual a 0. Vamos bien. Acabo de completar el otro trinomio cuadrado perfecto. Y ahora solamente me queda escribir. X más 1 al cuadrado, menos 1, más y menos 3, o sea, este menos este, con menos, por esto, al cuadrado, menos 9, más 110, igual a 0. Esto tiene una facha bárbara, parece que es, sí o sí, una circunferencia. Vamos a ver el ral. Tengo menos 1, menos 9, menos 10, más 110, es más 100. Igual a 0. Paso esto del otro lado. También voy a hacer un cambio acá, miren. Este que es más, yo quiero verlo como menos. X menos menos 1 al cuadrado, más y menos 3. Porque quería ver, x menos h al cuadrado, más y menos k al cuadrado, igual a radio al cuadrado. Bueno, y acá me queda menos 100. Esta es la forma canónica de la circunferencia. Ahí ya se pueden dar cuenta de cuál es el problema. No existe un radio que elevado al cuadrado me dé menos 100. O sea, que esto parece una circunferencia, tiene toda la forma de una circunferencia, pero no es una circunferencia real. No existe un r perteneciente a los reales, tal que r al cuadrado sea igual a menos 100. Para nosotros, ¿qué representa esto? Nada. Nosotros conocemos parábola, hipérbola, elipse y circunferencia con radio positivo real. Esto no lo conocemos, no es nada. ¿Estamos? Y esto lo hice con el procedimiento de completar cuadrado. Ni siquiera me hice referencia a esto y a este cambio. ¿Ven? Yo lo hago siempre así y no tengo mayores inconvenientes. Bueno, vamos a ver con aquel qué pasa. ¿Qué nos queda? A grupo X con X, me queda 4X cuadrado menos 4X, las Y con las Y, menos 4Y cuadrado, menos 12Y, menos 9, igual a 0. Ahí tengo un coeficiente, el mismo, podría ser una circunferencia, pero no, porque este es negativo y este es positivo. Así que veremos en qué resultado. Tampoco va a ser un elipse, seguro que no, porque tendrían que tener los dos el mismo signo. Voy a sacar 4 acá, factor común. Me queda 4 por X cuadrado menos X. Acá voy a sacar menos 4Y cuadrado más, saco, esto es 12Y, saco un 4, menos 4, me queda 3Y, menos 9, igual a 0. Bueno, ahora tengo que completar cuadrados acá adentro, 4X cuadrado menos, necesitaría ver un 2 ahí. Lo agrego, 2 por X y agrego un 2 abajo. O sea que de esta manera armo el doble producto del primero por el segundo. Esto es esto que anda por acá. Pero yo ni lo miro, más el segundo al cuadrado, un medio al cuadrado y lo resto para no alterar la expresión. Cierro el paréntesis y sé este que abrí acá, o corchete. Vamos a hacerlo así. Acá hago lo mismo, abro el corchete y tengo Y cuadrado más 2 por 3 sobre 2, agregué un 2 arriba y abajo, por Y, más 3 medios al cuadrado, menos 3 medios al cuadrado. Y sumo el resto lo mismo para que quede bien la expresión. ¿Qué me falta? Es 9, menos 9, igual a 0. Si esto es de diferentes signos, yo quiero llegar a algo así. Y, X menos H al cuadrado, sobre A al cuadrado, menos Y menos K al cuadrado, sobre B al cuadrado, igual a 1. Esta es la forma canónica de la ecuación de una hipérbola. Con centro en H y K, y con esto se mide. Bueno, a eso vamos a llegar. Acá completé un trinomio, acá completé el otro. ¿Qué me queda? 4 por, corchete, X menos 1 medio al cuadrado, menos 1 cuarto. Menos 4 por, Y más 3 medios al cuadrado, menos 3 medios. Menos 9 cuartos, 3 al cuadrado, menos 9 igual a 0. Ahora voy a hacer una distributiva para eliminar estos corchetes. Y me queda, 4 por X menos 1 medio al cuadrado, 4. Menos 4 por 1 cuarto es 1. Ahora, menos 4 por esto es menos 4, por 3 medios al cuadrado. Menos por menos es más. 4 por 9 cuartos es 9. Menos 9 igual a 0. Y ahí se me fue simplificando bastante. Esperen que hay algún dato que acá no coincide con lo que yo había preparado para variar. Bueno, me da la impresión de que algo, bueno, sigo. Si hay algún error de cálculo, creo que debería aparecer. Me queda ahora, 4X menos 1 medio al cuadrado, más 9 menos 9 se me van. Menos 4 y más 3 medios al cuadrado, y este menos 1 que me quedó acá, lo paso del otro lado. Para llegar a esta forma, tengo que poner este 4 acá abajo. Bueno, X menos 1 medio al cuadrado, dividido en 4. ¿Ven? O sea, tengo que dejar libre esto y que me quede este 4 en el denominador. Pero no puedo poner 4, tengo que poner un cuarto, invertirlo. Menos Y más 3 medios sobre 1 cuarto. Me falta un solo detalle, miren, X menos 1 medio al cuadrado son... Un cuarto lo veo como 1 medio al cuadrado menos... Esto lo voy a poner como Y... Menos menos 3 medios... Todo al cuadrado sobre 1 medio al cuadrado igual a 1. Y esto sí, no tengo dudas de que es una hipérbola, donde el centro, C, está en 1 medio positivo, ven que dejo el menos acá, Y menos 3 medios. El semieje A vale 1 medio, y el semieje B vale 1 medio. Si yo quiero representar esto acá, lo puedo hacer. Voy a borrar esto porque no quedó el centro acá. Quedó en... 1 medio en X, 3 medios negativos en Y. 1,5. Mi centro está acá. Este sería el eje Y' y este el eje X'. ¿Qué sería X'? Esto. E' y todo esto. Ya hay el valor de H y de K, que son las coordenadas del centro. Y ahora con los semiejes, con 1 medio y 1 medio, puedo trazar las asíntomas. El signo positivo está con la X. Quiere decir que el eje de la hipérbola es paralelo al eje X. Va a hacer una cosa así. Ahí. ¿Sí? Acá. Sí. Bueno, ahí tienen dos ejemplos de cómo, completando cuadrados, podemos llegar a una expresión donde desaparecen los términos en X y M. ¿Sí? Que esto es la ecuación en su forma canónica. ¿Sí? Forma, 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 canónica. Esto lo habrán visto seguramente con parábolas y con circunferencias. Se puede aplicar a cualquiera de las cuatro cónicas. Exactamente de la misma manera. Bueno, hasta el próximo video.